Música 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 Mira nosotros a partir del lanzamiento del día de hoy y muchas gracias por acompañarnos estamos con toda la etapa de lanzamiento de nuestra línea alta de producto Trailblazer RC10 son productos tope, digamos de nuestro line up y a partir de esta fecha, hacia fin de año vamos a ver el resto de productos de línea alta presentes acá en el Perú para nosotros es un inicio pueden ustedes visitarnos y los clientes pueden ir a verlas, a probarlas y a constatar por sí mismos la experiencia que es manejar un Chevrolet de esta gama encantado, un gusto como siempre tener a Nitro con nosotros por favor a todos los amigos de la revista Nitro que vengan, nos acompañen, nos visiten vengan a nuestra red de concesionarios y disfruten nuevamente lo que Chevrolet es Si la expectativa es grande, el mercado es un mercado en expansión, un mercado nuevo estratégico para nosotros, queremos crecer acá y para eso estamos desarrollando varias estrategias de producto y hoy estamos presentando dos productos importantísimos para nosotros para nuestra estrategia de portafolio de Chevrolet que son las ideas de la Trailblazer son productos recién desenvolvidos, son productos modernos, extremadamente tecnológicos y ciertamente será un suceso en el mercado peruano Esto es un seguimiento mixto, de cierta forma urbano cuando hablamos de la SUV pero un seguimiento que permite un trabajo más diferenciado entonces ciertamente es un producto que está muy en línea con las expectativas del consumidor peruano Bueno, estamos presentando el día de hoy la nueva Chevrolet Trailblazer La Chevrolet Trailblazer es una camioneta SUV de tracción 4x4 es un motor gasolina que permite llevar a la familia entera a esa fuera, a sacarla de la rutina afuera de la ciudad a ir por aventura, es una camioneta de tres filas de asientos que permite llevar hasta siete pasajeros que en términos de diseño tiene un diseño, unas líneas muy agresivas, una camioneta robusta, potente pero que al mismo tiempo le da un confort especial al pasajero así que hace un viaje placentero por todas las prestaciones de confort y de sofisticación que tiene el sistema de entretenimiento y otras prestaciones que complementan muy bien el viaje Y por el lado de la camioneta, la Chevrolet S10, esta es una pick-up doble cabina un motor 3.6 diésel, esta es una camioneta bastante más agresiva preparada precisamente para aquellas personas que disfrutan la aventura, el off-road, los deportes y que salen de la ciudad, salen de la rutina, abren caminos y se meten por rutas donde ustedes mismos habrán podido comprobar que no necesariamente tiene que estar el camino hecho Con la Chevrolet S10 el camino se hace El tema de tecnología es algo que la marca incorpora en cada uno de los vehículos en términos de motores también, en términos de conectividad también eso es algo que hemos incorporado recientemente y en esta plataforma de vehículos se lo mantenemos también es el sistema de entretenimiento MyLink permite a ese cliente que hoy por hoy siempre requiere estar conectado todo el tiempo le permite la conectividad de manera segura durante su viaje puede contestar llamadas, hacer llamadas, mandar mensajes de texto, leer DVDs, leer CDs realmente permite conectividad que es lo que el cliente hoy en día busca manteniendo contacto con el smartphone ¡Gracias por ver el Aloysio!